Y con la intención de prevenir la propagación del coronavirus en espacios públicos, algunos restaurantes y bares de Medellín se suman a las medidas y tomaron la decisión de cerrar los establecimientos comerciales temporalmente. Entre un 20 y 30% han disminuido las ventas en los restaurantes. La evolución del contagio del coronavirus ha mermado la afluencia de clientes en estos espacios comerciales, los cuales cerrarán temporalmente. La parte del bajón en ventas queremos hacer como conciencia ante la expansión de este virus que la verdad se está creciendo demasiado rápido en nuestro país y es un método que creo que podemos aportar así sea un granito de arena para que no se siga propagando esto. Algunos locales comerciales, pese a adoptar medidas de higiene, decidieron suspender sus servicios y enviar algunos empleados de vacaciones y mantener un plantel para los servicios a domicilio. Esta semana, los fines de semana, sí se ha venido pues como viendo la disminución en las ventas y en la gente. Que normalmente pues esto acá, lo que es viernes a domingo son las filas y esta semana, no, esta semana han estado bajitas las ventas. En lo particular creo que estas medidas preventivas ayudan a que la sociedad pues no alcance estos niveles tan altos que han ocurrido en otros países de enfermedades y de tantos contagiados. La Asociación de Bares de Antioquia también contempla la posibilidad de suspender los servicios en las discotecas. De manera voluntaria y a modo de prevención suspendamos las actividades económicas dentro de los establecimientos. El día de mañana ya se va a, por decir así, instalar la mesa de trabajo definitiva en Bogotá, que es la ciudad donde va a iniciar esta medida. Las decisiones por parte de estos gremios se toma en articulación con sugerencias realizadas por el Ministerio de Salud.